Y ya está aquí Queremos recordarles que el día de mañana vamos a estar en San Pablo Citlaltepe, totalmente gratis Salamos a Florecita, Salsera, Cumbiambera Y mi compadre, mi compadre Casanovas Dice Estéreo, Salsera, Cumbiambera, lo que sea Pero eso le cito a mi aigada esa noche Con ese tema no está permitido que ninguna damita esté parada como tú, como tú, como tú Todas las chamacas, llévenles a la pista a bailar el fantasma del amor De las que están diciendo salud, dejen la copa Y ya se parecen esponjitas ¡Órale! Sureños 13 Generos de San Luis Sur 13 Que con su amor Susy San Matías Ángel de Jorge a la pista, licenciado Al compadre, al Andrés Cholula, compadre ¿Cómo dice? Esta es la historia Ese tema le gusta a los cafeteros Está Tiene al tica puro fantasma Nunca imaginaron Ese pegajoso A que uno baila Momento Pegajoso Un accidente Onyx, amor, carne Chupibana, Catepec Su alma salió de su cuerpo Llegó Semita, Smidre Y que a mi amor Juego 5 Pituco, Samena, Julio Mari Ah, un tiempo pasó Billeteros de Angel López La banda Robin Hood El barrio de la Lupita Hidalgo Nene Michael Rula Es culo para el coleguito Marcos Gipi Por eso es El fantasma de la voz No traje un cartel No lo pude hacer A que mi banda la puedas conocer Tres que caro Por eso es San Pedro del Mar Poris, Zebra, Ás, Boró, Gerame, Mar El fantasma que llegó No quiero cerveza A mi princesa Jasmin Te amo, Toque San Pedro La voz Es la triste historia Choco, su esposa Betty Traviesa, Santa Barbara La Moloya y Junior Chica Sonidera El amor Huichón Guachiloco, fantasma Buscarlo a su compadre El Penny Chico, van a la Colonia Huichón La zona azul Somos y seremos Malditos guerreros De San Luis Nunca desapareceremos Machata Perrullo El famoso papas Inalcanzable mosqueteros Bala Envieles Las Galancicos Fabi Calotepe Esta es la historia Solecito Jorge De Caleña Chilo Chico Cacalo De Mochino Carpinería del Sabor Charmin Sara Y Vicherry Pago Que en ese momento Vimos de las 5 En Orgullo Álvaro Joaquín Huichón Saragucín Calvario Gracias Machitos Escuadrón Raza Loka Rabia Chinchando Melo Choco Bolillos Teto Botones Que había muerto Esta noche Desde San Andrés Cholula Barrio De San Juan Tiempo Pasó Raza Loka Rinconero El Y demás El Morón Hacia el Pinto Sonaga Llavero Cafetero Misajado Puro Fandoso El Fantasma Que Llegó Ahí está El Vamosísimo Brutus El Hombre Que Hace Mover La Tierra Cuando Baile El Fantasma Del Amor El Fantasma Que Llegó A Entregar Su Grumbi Lubi Sasa Mireya Cocu Laura Ismael Changuinho Paco 315 Tinocho Susi Pero Pestañas Andellero Activo Muy Activo San Andrés Ángel Yohana De regreso Yohana Puro Fantas Las Amazonas De San Juan Launa Guanará Esmeralda Esmeralda Citlal Y Cicelia Chicago Illinois Viajé Solo Para Conocer Al Pandama Saludos A la Familia Barrios Agua Puro Pandama Gracias Buen camino Esta es la historia De quien De una pareja Sureños 13 Pelón Pequeña Yasmin Sur 13 San Luis Es Es Andaloso Patos Gracias Chicago Illinois Chico Plus Todos los Elegidos Que la Vigil Morina Te cuide Todo Perdonoso El Murión Medellino Jesús Mi amor Yasmin Sufredo Salió De su Cuervo Oli San Andrés Mago Leys San Braciso Que Había Muerto No te Traga La banda No te La Pude Hacer Traga La banda Para Que La Des Conocer Ángeles Forever Debbie Hugo Ranch Chincote Yamilet Balú Puro Fantasma El Cielo Cayó Un Enano Una Flor En La Mano El Fantasma Del Amor El Amo Patricia La Mana De Chato Raza Loca Bruk Arroz Y Mor El Fantasma La Hermosa Joseph Blanco Puro Fantasma Al Muy Activo San Andres Ese tema Le gusta La Chum Del Fantasma Puro Fantasma Amor Orales Otro cachito Otro cachito Ritmo y sabor Marco Y Y Maní El Fantasma Todos los niños Pobres 11 de abril Nos vemos San Cosme Mazate Cosco Que se Que preparen Los tamales Mi comare La Güera A ver Si lo sabe Hacer Esta es la Historia Todas las Leyendas Del Saburo Casino Y Randa Chabelo Bombón Puba Azri Mateo Lalo Carmen Cocuy Separable Boy Chuperro La Pata Pirota Charo Marco Roo Que en ese Momento Sufriría Un accidente El Murió Murió Nene Sin Corazón Gracias Para el Costeño Chinita San Gabriel Loco Siempre Fandaba De corazón Amazon San Juan Claula Guanalá Emerald Asitlán El Ixeli Le llena De sabor Desde San Cristóbal Llegaron Los huesudos Todos Los huesos Ya Presentes El El Fantasma Que Llegó A cuidar A su Amor Por eso Por eso Una rosa Se machita Un gasillo Se derrumba El amor De los Huesos A la Tumba Y Entregar Su San Juan La Un Que se Acabó Crees que casi me presenta San Pedro del Mar Abo, Osber, Deza, Zebra Samy, Somur, Mari Carlos La Flaquita Laura Cacagalotepec Todos los hippies